hey soners que tal yo soy juan tenorio y en la nota de hoy les traigo mi top 4 de netflix pero con algo un poco distinto y es que son obras netamente latinoamericanas así que si en estas vacaciones de fin de año planeas tener parches tranqui si es de la comodidad de tu casa quédate hasta el final de la nota en el puesto número 4 tenemos a la serie 3% esta serie brasilera y original de netflix que fue creada por el director pero aguilera y estrenada en 2016 es la máxima representación de injusticia y desigualdad social pues en un futuro distópico y en algún lugar de brasil miles de personas compiten por tener un pase a el otro lado luego de cumplir determinada edad en este lugar es donde irán por siempre y sólo el 3% de los concursantes que logren ganar las pruebas podrán hacerlo el otro lado se caracteriza por contar con educación salud y prosperidad mientras en el otro donde nacen y termina todo el 97% restante es todo lo opuesto en el puesto número 3 contamos nada más y nada menos que con la película nominada y ganadora de muchos premios en el año 2019 monos escrita producida y dirigida por un amplio grupo de personas entre ellos latinos en su mayoría colombianos esta cinta nos acerca detalladamente a la delicada realidad que se vive en países de latinoamérica desde hace ya muchas décadas historia gira en torno a ciertos adolescentes que pertenecen a un grupo armado al margen de la ley quienes tienen como misión no sólo mantener como rehén a una estadounidense conocida como la doctora sin mantener estable el equipo que conforman pues nada puede salir mal como dato curioso les cuento que esta película tiene entre su reparto artistas como moisés arias a quien ya hemos visto en algunas obras y series de disney a julian nicolson actriz de hollywood y a un mismísimo desmovilizado de las park su nombre es wilson salazar ya en el número 2 y como para apaciguar un poco tanto drama les recomiendo la casa de las flores esta comedia negra mexicana creada y dirigida por el tapativo manolo caro fue estrenada en agosto del 2018 y gira en torno a una extensa familia que se ha dedicado a preservar el negocio familiar una próspera floristería pero poco a poco los integrantes de la familia de la mora se irán dando cuenta de todos los secretos mentiras y las presionadas acciones cometidas en el pasado la casa de las flores ha sido una de las series latinoamericanas más populares de netflix hasta ahora ha contado con tres temporadas y una gran recepción por parte del público en el número uno de la manera muy personal les recomiendo que se vean sí o sí la historia de un crimen pero la segunda temporada la cual es caso colmenares capítulo a capítulo la historia narra los acontecimientos posteriores y anteriores a la muerte de colmenares y finalmente demuestran en lo que quedó el expediente de dicho caso la serie se centra en la historia real que ocurrió en el año 2010 y quedé como víctima al joven estudiante de la universidad de los andes luís andrés colmenares hecho por el que es reconocido en el emblemático parque el burrey en bogotá ojo ahí y es que no les voy a dar más detalles si no se la han visto vaya corran y véansela y van a quedar enganchados por la sensación de tensión y presión psicológica que genera buenos soners hasta que llegaron mis recomendaciones del día de hoy cuenten en redes cuál de estas cuatro series ya se habían visto o cuál es su favorito nos vemos en una próxima nota chao